Se detectaron varios casos de citacosis en la República Argentina como consecuencia de neumonía grave. Bueno, allí los pacientes fueron atendidos, por eso justamente esta información dialogamos con un especialista. El brote de citacosis se detectó a partir del estudio de casos de neumonía aguda grave comunicados por algunos centros hospitalarios de Lamba y por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. La citacosis es una enfermedad bacteriana producida, transmitida por las aves citácidas como por ejemplo el loro, el guacamayo y produce en los seres humanos, zoonótica quiere decir que se transmite del animal a las personas y en los seres humanos puede producir fiebre, dolor muscular, somnoliencia, síntomas neurológicos y neumonía. Ahora, lo limitante, lo grave de la citacosis en general son las infecciones respiratorias que producen neumonías graves que sin tratamiento tienen cierta mortalidad. Por eso es tan importante que las personas consulten a tiempo y la sospecha clínica de parte del médico y el tratamiento con antibiótico precoz. Con el tratamiento la mortalidad es bajísima, menor a un 1% y sin tratamiento precoz la mortalidad aumenta bastante. ¿Y ante qué signos y síntomas deberíamos consultar a un especialista? Mira, en general cuando tenés fiebre, fiebre alta y dificultad respiratoria, sea citacosis o no, hay que consultar. Básicamente si tenés fiebre y tos seca, dificultad respiratoria, si se acompaña por decaimiento, dolor muscular, sí o sí hay que consultar lo antes posible.